En el video anterior tratamos el divisor por 10 y se justificó el uso del mismo. También se observó que el resultado de la división es una señal que no está en fase con la señal de entrada. Por otro lado habíamos hablado de las familias de chips y el límite en las frecuencias de corte o de trabajo máximo y el porqué de ello da por resultado que en este proyecto se usen dos familias diferentes de chips. Otra diferencia en las familias es un tema que no lo hablamos y es lo referente a los voltajes de funcionamiento pues según la tecnología empleada los voltajes no son los mismos. La familia TTL que se utiliza en este módulo su voltaje máximo de trabajo es 5,5 voltios por ello en el primer capítulo de esta serie cuando hablamos del módulo fuente de poder hacíamos notar dos reguladores de voltaje uno de 5 voltios y otro de 10. El de 5 voltios es el que utiliza este módulo. La familia CMOS por otro lado se utiliza en los módulos restantes como el de control que falta estudiar y el display contador que ya se ha explicado en los capítulos anteriores. Y tienen un voltaje de funcionamiento entre 6 y 15 voltios. En este equipo los módulos CMOS trabajan con 10 voltios de corriente continua. Recuerde que en el módulo de la fuente de poder hay otro chip que regula dicho voltaje. Entonces tenemos otro problema de adaptación a solucionar aparte de la fase de la señal que es la de elevar el voltaje de la señal a la salida del divisor por 10 que es del orden de 5 voltios de pico a una señal de 10 volt de pico. Estos dos temas de adaptación se logran con una simple etapa compuesta con un transistor polarizado y conectado en una configuración de emisor común, trabajando no como amplificador sino en la región de corte y saturación. La etapa transistorizada es la que observamos en la pantalla conectada a las demás etapas del módulo. Veamos en la simulación las señales. Tenemos el osciloscopio en que sus tres canales están conectados. El A a la señal que se ingresa en la entrada de dicho módulo, o sea la señal externa que es una sinusoide de 25 kHz de 10 mV de pico. El canal B se conecta a la salida del divisor por 10 que en definitiva sería la entrada del adaptador TTL a MOS y el canal C a la salida del adaptador el cual en este punto está la conexión al módulo siguiente de control. Veamos qué nos indica o qué nos muestra el osciloscopio. Hagamos una instantánea de la imagen y observamos en el canal A la señal de 25.000 ciclos por segundo, 10 V de pico. Son 5 V por división. La salida del divisor es la señal dividida por 10, 2.500 ciclos con su fase invertida y transformada a una señal cuadrada. Y el canal C, que es esta sección de trazo en rojo, nos muestra la señal en fase con la entrada y con valores de pico de 10 voltios. Y el voltaje de la salida lo podemos medir contando las divisiones. Cada división son 2 voltios, por lo tanto 2, 4, 6, 8, 10. En consecuencia, podemos decir que la señal está debidamente ajustada a los parámetros que necesita el módulo control, que será tema de los siguientes capítulos. En resumen, una señal en fase con la señal de entrada dividida entre 10 y con el voltaje necesario para que sea interpretado por la familia CEMOS. En este punto, considero que se puede profundizar un poco más en el estudio de este componente electrónico, denominado transistor, que es una de las bases de la tecnología electrónica. Por lo cual, para estudiar detenidamente este elemento, considero que es mejor transportar a una sección del simulador solo la etapa adaptadora, para no confundirnos con las demás etapas. El primer transistor que aparece en la figura se construyó el 16 de diciembre de 1947, por los personajes que se encuentran en la foto superior. John Barden, William Shockley y Walter Brayton. En la rama de la electrónica se le considera el mayor invento del siglo XX. Todos los chips, microprocesadores y cualquier equipamiento electrónico tienen en su base este componente. El link que tenemos debajo apunta a un documental muy interesante que explica la historia detrás de este componente, su funcionamiento y la revolución que supuso este invento en la raza humana, su relación con Silicon Valley e Intel. Les recomiendo que mire este video antes de seguir. Los transistores se basan en las propiedades de conducción eléctrica de los materiales semiconductores, como el silicio o el germanio. Particularmente, el transporte eléctrico en estos dispositivos se da a través de junturas conformadas por el contacto de materiales semiconductores, donde los portadores de carga son de distintos tipos. El tipo P y el tipo N. Para modificar la conductividad de algunos semiconductores, se tuvo en cuenta los niveles de energía cuantificados de los átomos, que dan lugar a las bandas de energía cuando existen átomos distribuidos regularmente. El estudio del movimiento de los electrones en estas bandas, ilumbró la posibilidad de cambiar la conductividad eléctrica de algunos semiconductores, agregando impurezas controladas adecuadamente. Sugieron así los materiales del tipo N o del tipo P mencionados anteriormente. La figura muestra las diferentes representaciones y analogías del componente en cuestión. Las dos figuras superiores son dos tipos de transistores denominados PNP y NPN, y muestra de forma sencilla su construcción interna. El transistor tiene tres terminales llamados base, colector y emisor. Las figuras siguientes muestran la analogía del transistor como una construcción de dos diodos, unidos por su cátodo o por sus ánodos. De todos modos no es una analogía del todo correcta, ya que internamente en un transistor suceden migraciones de electrones de una forma más compleja. Pero es válida en cierto sentido para entender las polarizaciones y cómo el voltaje e intensidad circulan por los terminales, como observamos en los circuitos esquemáticos aquí debajo. Estos dos últimos símbolos son los que encontraremos en los circuitos o esquemas de los equipos electrónicos. Físicamente el transistor tiene diferentes formatos, dependiendo de la potencia disipada y o tipo de uso, audio, radiofrecuencia, microondas, etc. Pero de todos modos los encapsulados más comunes son los que se muestran en la figura. El transistor utilizado en este circuito es del tipo NPN con el código BC547. Es de un uso muy común en electrónica, tanto analógica como digital. Su encapsulado es el segundo a parte de la derecha en la figura. Como en todos los componentes electrónicos, para estos componentes también se suministran hojas de datos de parte del fabricante. Cada componente generalmente tiene diferentes empresas que lo fabrican y similares hojas de datos. Se entiende que por cada código, aunque el fabricante difiera, el componente es el mismo desde el punto de vista técnico. Quizás sí puede ser de mejor o peor calidad algunos de sus parámetros. Sin pretender dar un curso sobre transistores, en general haremos hincapié en el BJT o transistor bipolar. Hay varios tipos de tecnologías en lo que se refiere a transistores. Los más comunes los vemos en la tabla siguiente. De la tabla podemos observar que existen dos grandes familias de transistores, los BJT y los FET, que a su vez están divididos en otras subcategorías que no vamos a estudiar en estos capítulos. También existen configuraciones físicas de transistores como los Darlington, transistores con multibase, multiemisores, fototransistores, transistores de efecto Hall, etc. A partir de este punto nos centramos en el estudio de los bipolares NPN. El transistor NPN o el PNP tiene tres terminales denominados emisor, base y colector. Emisor, base, colector. La corriente que circula de colector a emisor se controla mediante una débil corriente entre base y emisor, llamada de control. Las condiciones normales de funcionamiento de un transistor NPN se dan cuando el diodo base-emisor se encuentra polarizado directamente, lo que significa que la base es positiva y el emisor negativo, como observamos en esta figura. Y el diodo base-colector se encuentra polarizado en inversa. En esta situación, gran parte de los electrones que fluyen del emisor a la base consiguen atravesar esta debido a su poco grosor y débil dopado y llegan al colector. El transistor posee, en estas circunstancias, tres zonas de funcionamiento según los gráficos que suministra el fabricante y las características propias del componente. Para facilitar la lectura de las hojas de datos que suministra el fabricante, me tomé la libertad de extraer de varios fabricantes los datos más importantes de funcionamiento del BC547. Sobre la izquierda, arriba, se explica qué tipo de transistor es, tecnología de fabricación y parámetros claves como el voltaje de colector emisor máximo que soporta. Este transistor soporta 65 volts, lo que significa que el colector nunca debe superar dicho voltaje, de lo contrario se estropearía. Si es necesario manejar mayor voltaje, porque el elemento a conmutar o manejar está por encima de este, se deberá buscar otro transistor. También es importante la corriente de colector, bajo la sigla IC, que soporta. En este caso, su máximo es de 100 mA, según la tabla, con una potencia de disipación de 500 mW. En electrónica, este tipo de transistor es conocido como de baja potencia y de uso general. Otros parámetros importantes es la corriente que puede tomar la base, IB, y el voltaje colector emisor. Agregamos a esta lista el beta del transistor, que lo encontramos bajo la sigla HFE. Es un número adimensional, resultado de dividir la corriente de colector por la corriente de base. Este factor es el factor amplificación del transistor. Con estos parámetros de funcionamiento, el fabricante crea los gráficos necesarios para el cálculo de las polarizaciones, para hacer trabajar el transistor en la zona ideal que necesitamos. A la izquierda, encontramos un gráfico que se elabora tomando la corriente de colector en función del voltaje de colector emisor. Y se crean las diferentes curvas de corriente de base que puede tomar el componente dependiendo de la corriente de colector en función del voltaje colector emisor. Nosotros podemos elegir de este modo el punto Q de trabajo ideal para nuestros requerimientos. Ello se logra trazando una recta llamada recta de carga, haciendo que el voltaje colector emisor sea igual al voltaje de colector de alimentación y la corriente de colector sea igual al voltaje de alimentación sobre la resistencia de carga de colector. Trazada la recta, elegimos el punto Q en cada intercepción de la recta con las curvas de corriente de base. Es aquí que debemos hablar de las zonas de funcionamiento que este gráfico delimita. Para una mejor interpretación de lo que voy a explicar, utilizaremos el mismo tipo de gráfico visto anteriormente, pero confeccionado de forma genérica. Agregamos además que en todas las hojas de datos de los miles de transistores que existen, siempre encontrará este tipo de gráfico o similar, lo cual es lógico, ya que la teoría de funcionamiento del transistor es la misma independiente del tipo o prestaciones. Vamos a centrarnos entonces en el gráfico superior, en el cual observamos tres zonas en las que el componente puede funcionar. Y ellas son la zona de corte, en verde, en el gráfico. El hecho de hacer nula la corriente de base, tal cual lo indica la función IB0, es equivalente a mantener el circuito base emisor abierto. En estas circunstancias la corriente de colector es prácticamente nula, y por ello se puede considerar el transistor en su circuito colector emisor como un interruptor abierto. Vamos ahora a la figura inferior izquierda para mostrar lo dicho de forma esquemática. Cuando T está abierto, esto significa que la corriente IB es cero y el voltaje base colector es prácticamente cero, tiene una igualdad en forma analógica con una fuente. El dispositivo que queremos conmutar o hacer funcionar podría ser una resistencia, una lámpara, un relé. En nuestro caso, en el circuito original, tenemos una resistencia, que es la que va a limitar la corriente de colector, lo veremos más adelante. Y la juntura colector-emisor está representada por este interruptor. El esquema nos indica que cuando no existe corriente de base IB, la corriente del colector-emisor es nula, y representaría este interruptor abierto. El transistor está en corte y se comporta como lo indica este esquema. Zona activa o amplificación, la zona blanca. En este intervalo, el transistor se comporta como una fuente de corriente, determinada por la corriente de base. A pequeños aumentos de la corriente de base, corresponde grandes aumentos de la corriente de colector, de forma casi independiente de la tensión entre emisor y colector. Para trabajar en esta zona, el diodo BE, base-emisor, ha de estar polarizado directamente, mientras que el diodo BC, base-colector, ha de estar polarizado en forma inversa. Zona de saturación, azul. El diodo colector-base está polarizado directamente y el transistor se comporta como una pequeña resistencia. En esta zona, un aumento adicional de corriente de la base no provoca un aumento de la corriente de colector. Esta depende exclusivamente de la tensión que entrega la fuente que suministra dicha tensión entre emisor-colector. El transistor se asemeja en su circuito colector-emisor a un interruptor cerrado. Retomamos la figura inferior izquierda, donde dice transistor en saturación. Se identifican dos mallas, malla 1 y malla 2. Lo veremos en el próximo capítulo, en lo que se refiere a cálculos. Este circuito puede ser diseñado como indica aquí. Lo importante es que el interruptor, que es la juntura colector-emisor, en este caso se encuentra cerrada. Con todas las propiedades mencionadas, deberíamos poder decidir cómo polarizar el componente para que sea efectivo en nuestro circuito. Es evidente que el funcionamiento como amplificador en la zona blanca no nos interesa. De todos modos, esta zona es en la que está polarizado el BF199 de este módulo que acciona como amplificador de señal de entrada, como lo habíamos visto en el capítulo 6. Dijimos anteriormente que la electrónica digital usa dos estados abiertos cerrados 0 y 1, 0 y 5 volt o 0 y 4 volt. Por lo tanto, ya tenemos definido cómo usar el transistor. Sería en la zona de corte, que significaría el 0, y la zona de saturación. Estos dos modos de funcionamiento también nos solucionan la inversión de fase, que era otro de los problemas que teníamos que solucionar y adaptar. Esto lo explicaremos en el próximo capítulo.